Gran concierto de celebración, 10 años de expresiones y encuentros DJ Demoe Explosión Negra Alcolíricos Los Golden Boys No te lo pierdas, sábado 2 de junio desde las 5 de la tarde en la plazoleta externa del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia La Casa de Todos, invitan Alcaldía de Medellín y Confenalco Antioquia